El subprefecto del distrito de Citabamba con el apoyo del prefecto regional, Fernando Armas, vienen gestionando la entrega de una ambulancia al caserío de Chagabara, para de esta manera se pueda brindar auxilio rápido a las personas que presenten complicaciones en su salud. Bueno, la gestión que estoy realizando a la gerencia de salud es el pedido de una ambulancia para el caserío de Chagabara y pedirle de verdad, encarecidamente, al gobernador Luis Valdés, que ya ingrese el documento. El subprefecto logró reunirse con el presidente de la Federación Médica de la Libertad, Vicente García, para solicitar el apoyo del gremio médico en la gestión que viene impulsando desde el 15 de mayo. Y en ese horizonte, nosotros como Federación Médica apuntalaremos el pedido de los señores de Citabamba, porque son tan peruanos como los trujillanos, son tan peruanos como los limeños, y todos merecemos tener acceso a la salud. Y en esa perspectiva, tenga por seguro que la Federación Médica se pone la camiseta de Citabamba, como nos pondremos la camiseta de todos aquellos pueblos y localidades que están distantes y olvidadas. Se necesita porque de verdad que nos faltan ambulancias. Qué pena que un día no pudimos ayudar a una gestante del caserío de Chagabara, y eso es lo que me ha hecho, me ha motivado a gestionar una ambulancia para el caserío de Chagabara. El pedido del subprefecto de Citabamba contempla no solo la asignación de la ambulancia para esta zona, sino también la dotación del presupuesto para el combustible. Por lo pronto, la Gerencia Regional de Salud viene evaluando esta petición. El distrito de Citabamba es una de las zonas más alejadas de la región La Libertad, y actualmente no cuenta con una adecuada infraestructura médica, y mucho menos con equipamiento.